En cumplimiento a la estrategia de seguridad enmarcada en el PCM01-2023, la Policía Nacional asignada a la Unidad Departamental de Prevención Nº 6 informa que durante las últimas horas detuvieron a dos sujetos sospechosos de contrabando y asimismo se le dio cumplimiento a una orden de captura por robo agravado. En cumplimiento ocurrido durante las 24 horas del día, vamos a conocer la operatividad llevada a cabo en los cuatro municipios que están en gestión y así pues tenemos buenos resultados, entre ellos dos personas detenidas por el delito de contrabando y tenemos el cumplimiento a una orden de captura. A la vez se reporta 18 personas detenidas por diferentes faltas a la ley de policía y convivencia ciudadana, como también se reporta la detención de estos dos ciudadanos por el delito de contrabando, donde funcionarios policiales asignados en la zona fronteriza Guasable, que han dado detención a un ciudadano de 35 años de edad, casador, labrador originario residente en Managua, Nicaragua. De la igual manera se detiene al otro ciudadano de 25 años de edad, Unión Libre, labrador originario residente en Managua, Nicaragua. Se detiene, por suponero, responsable del delito de contrabando en perjuicio de la Administración de la Hacienda Pública. Se le comisaron mercadería, estamos hablando de 68 pares de tenis de diferentes marcas, 22 pares de sandalias, 30 editorios para vehículos, 4 cajas de kit de luces LED y como también pues 3 monturas con sus editorios y 15 albardas. De igual manera, funcionarios policiales de esta unidad departamental, en horas de la tarde, aquí en el barrio San Juan Bosco, le han dado detención a un ciudadano en cumplimiento a una orden de captura por el delito de robo agravado en ejecución de tentativa. Este joven es de 22 años de edad, labrador, soltero, originario de Choluteca, residente en el barrio San Juan Bosco. Se le detiene por tener esta orden de captura con fecha de emisión 4 de agosto del año 2022 del juzgado seccional de Choluteca. Esto puede ser lo más importante de lo ocurrido durante las 24 horas del día que fue que se va a cabo esta operatividad. Los detenidos fueron puestos a la orden de la autoridad competente para continuar con el proceso legal que corresponde. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.